Con el objetivo de apoyar a todos aquellos guanajuatenses que han sufrido de algún abuso de autoridad, la asociación Corrijamos el Rumbo pone a disposición de manera gratuita el apoyo jurídico a través del programa Defensoría del Pueblo, que de acuerdo con el regidor e integrante del Consejo Directivo de la Asociación, Oscar Aguayo, se trata de una protesta ciudadana pacífica con el fin de acabar con la violación a los derechos humanos y abusos por parte de los servidores públicos. Todos aquellos abusos de autoridad que cometan servidores públicos, elementos de tránsito, policías en contra de los ciudadanos, nosotros ayudamos al ciudadano a que interponga su denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos en la ciudad de León y que también inicie los procedimientos contencioso administrativos en SILAO. Es decir, todo aquel ciudadano que sienta que le aplicaron una multa indebida, que lo detuvieron injustificadamente o que simplemente la autoridad se pasó con él, nosotros lo ayudamos, lo asesoramos y le damos el seguimiento legal hasta que obtenga una resolución favorable. A través de un stand de atención ciudadana ubicado fuera de la presidencia municipal, la asociación Corrijamos el Rumbo estará atendiendo a todas aquellas personas interesadas en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a jueves durante todo el mes de octubre. Aquellos que no puedan acudir pueden marcar a los números que están apareciendo en sus pantallas. Además, es importante mencionar que en próximos días se habilitará una sede en la zona sur de la ciudad. No, porque como te comentaba es como una especie de protesta civil pacífica. Ahora sí que estamos amparados en el derecho de asociación previsto por la Constitución que establece que cualquier cúmulo o cualquier grupo de personas nos podemos reunir en determinado lugar para cualquier objeto lícito y es lo que estamos haciendo, ofreciendo ese derecho de asociación. Por su parte, el secretario del Consejo Directivo de la Asociación, Raúl Luna Pavón, comentó que otro de los objetivos del programa Defensoría del Pueblo es acabar con los pagos excesivos en el cobro del agua y los tratos indignos por parte de las direcciones tanto municipales como estatales. Recalcar que se les va a apoyar a la ciudadanía también, por ejemplo, en abusos de cobros del agua potable, donde no se les atiende bien en cualquier oficina de la presidencia municipal, inclusive hasta oficinas estatales, donde nosotros estaremos ahí en hospitales, en los jueces, en seguro social, donde no se les den el trato digno para cualquier ser humano, que como dice el licenciado, están consagrados en la Constitución. Todos estos derechos que son prioridad para el ciudadano vamos a estar al pendiente de todo ciudadano que quiera hacer valer sus derechos. Es importante resaltar esto porque la mayoría de la gente no intenta nada porque no hay nadie quien los pueda arropar, asegurar, que estén seguros de lo que van a reclamar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.